Ya ves, lo tengo definido Ya ves, me sigo dando vueltas Ya ves, me estoy buscando sitio No sé qué coño tengo en la cabeza Ya ves, quién iba a decirlo Que tú cruzarías esa puerta Y a pesar de ser solo un suspiro Se me hizo largo el compás de esperar Recuerdo que yo no era el más listo Y tú me diste pista abierta Pero fue habernos despedido Habernos despedido fue una pena Me esperarás despierta Te aguantaré entero Y seguirás mi esperanza Cuando me den por muerto Dice y me harás un hueco Estos tres tipos para los perros de junta Mírame Los años han pasado Por mí No creo que nadie lo dijera Yo estoy subiendo un tren Y no tiene destino Y cada parada se hace pena Perdón Si soy yo por tu amor Perdón No sé acabar de otra manera Perdóname Lo hago con instinto Perdóname Si no hay quien me entienda Me esperarás despierta Me aguantaré entero Y seguirás mi esperanza Cuando me den por muerto Me esperarás despierta Y seguirás mi esperanza Y seguirás mi esperanza Y seguirás mi esperanza Y seguirás un hueco Para ir a dormir Ya ves Ya ves No tengo refirio Ya ves Te sigo dando vueltas No tengo refirio Mira No tengo refirio Pares No hay meanwhile No hay Lo fais Y延